Muy buenas a todos y bienvenidos al Android Libre. Yo soy López del Vallo y hoy estáis en la prueba, la toma de contacto de los nuevos plegables de Samsung. En los últimos años ya sabéis que Samsung se ha enfrentado a una competencia brutal, Xiaomi, Oppo, Vivo, pero ellos tienen muy claros cuál va a ser su factor diferencial y están apostando muy fuerte por ello. Son los terminales plegables, los móviles que podemos doblar para una de dos, hacer la pantalla más grande o llevarlo en el bolsillo de forma mucho más cómoda. Samsung ha presentado dos directamente en este evento de lanzamiento de agosto. Hemos podido probar muy brevemente los dos modelos. Por una parte tenemos el Samsung Galaxy Z Fold 3, un terminal que como ya sabéis se caracteriza por tener un tamaño normal y luego se despliega en un formato casi tablet. Y por otra parte tenemos el Samsung Galaxy Z Flip 3, un dispositivo más enfocado al diseño y a aquellos que quieren un terminal de tamaño normal, pero que cuando lo llevan en el bolsillo los reducen a la mitad de altura y es muy conveniente, muy cómodo llevarlo encima. Y además este modelo, como luego os diré, ha ganado mucho con respecto a su antecesor. Os voy a comentar tres cositas que tienen en común los dos antes de entrar en detalle en cada uno de ellos. Es con respecto a la resistencia. Uno, tienen resistencia al agua, IPX8. Esa X significa que no ha estado probado con respecto al polvo, por el tema de la visagra y eso, pero que sí resiste al agua como por ejemplo un Samsung Galaxy S21 Ultra. Dos, tienen Corning Gorilla Glass Victus en la parte trasera, lo cual las hace mucho más resistentes. El aluminio del marco ha aumentado también la resistencia en un 10%. Y por último, la pantalla también ha aumentado la resistencia en un 80%, nada mal teniendo en cuenta que los modelos anteriores, sobre todo el Fold 2, ya tiene una pantalla mucho más resistente que la versión original. Vamos a empezar hablando del Samsung Galaxy Z Fold 3. Este dispositivo es algo más pequeño y algo más ligero que el Fold 2, pero no es una barbaridad. ¿Se nota el salto de uno a otro? Sí, sobre todo en la densidad y en la construcción, pero ya os digo que no es un salto abismal, como para mí sí lo ha sido en el caso del Flip, como luego os comentaré. Una de las características más llamativas es la UDC, Under Display Camera. Esto es, que la pantalla tiene debajo una cámara que se activa solo cuando la necesitamos. Esto lo vimos en algunos modelos de ZTE y se va a poner muy de moda porque lo van a usar también Oppo, lo van a usar también Xiaomi, etc. Lo que pasa es que la solución de Samsung me parece un compromiso demasiado fuerte. Para empezar, solo tiene 4 megapíxeles. Y segundo, los selfies que hacemos con ella no son ni de broma tan buenos como podríamos esperar. Y ni de coña eran tan buenos como los que vimos en el Fold 2 o como los que podemos hacer con este móvil con la cámara delantera. Yo creo que esta cámara interior, la de la pantalla grande, está pensada sobre todo para videollamadas. Así que tampoco es que la resolución o la calidad sea una cosa muy necesaria, pero creo que se han adelantado. Han querido ser los primeros o de los primeros y yo creo que la tecnología todavía no está ahí, como no lo estaba en el caso del modelo de ZTE que sigue innovando en este sentido. Por otra parte, tenemos compatibilidad con el S Pen. Hay dos, un S Pen con Bluetooth, que funciona en otros modelos, y otro más barato y más ligero también, que funciona solo en este. Tenemos una funda para llevarlo encima y es bastante conveniente, bastante cómodo, pero yo personalmente no acabo de verlo hasta que no consigan integrar el S Pen dentro del cuerpo del terminal del dispositivo, como hicieron con los Note. Eso era lo más cómodo y lo más llamativo de los Note. Por otra parte, en cuanto al software, tenemos una mejor multitarea y más aplicaciones compatibles con esta multitarea, aunque ha sido Samsung la que ha creado una suerte de laboratorio dentro de One UI que podemos activar para que la mayor parte de aplicaciones de terceros también sean compatibles, pero es un laboratorio, puede haber fallos. Sistema de cámaras. Tenemos tres cámaras de 12 megapíxeles detrás, no ha habido muchos cambios aquí. Gran angular, angular convencional y zoom óptico. Nada de zoom periscópico ni un zoom óptico normalito. Delante tenemos 10 megapíxeles, y digo delante, en la pantalla pequeñita, que también tenemos ahí una cámara, y 4 megapíxeles en la cámara interior, la under display cámara de la que os había hablado antes. Tenemos altavoces estéreo, por supuesto 5G, Snapdragon 888. Es decir, que tenemos un terminal con unas prestaciones muy tochas, 120 Hz de tasa de refresco delante y detrás, pero ojo porque no podemos cambiar la tasa de refresco de forma independiente. Si ponemos 120, a las dos pantallas. Y si ponemos 60, a las dos pantallas. Y los 120 Hz son automáticos, no van a fijarlo, lo cual con la autonomía se agradece, porque además no ha habido cambios ni en autonomía ni en velocidad de carga. Y aquí, hombre, se entiende a lo mejor que no hayan podido poner una batería más grande, pero una velocidad de carga un poquito más grande que los 25W en la gama alta, en móviles que cuesta lo que cuesta, se quedan un pelín cortos. Lo mismo pasa en el Samsung Galaxy Z Flip 3, que tiene la misma batería, que es un antecesor, y la misma velocidad de carga. Los 25W, pues, hombre, nos hubiera gustado un poquito más, pero bueno, ahí se queda. Pero este terminal ha ganado muchísimos enteros con respecto a su modelo previo, al Galaxy Z Flip normal. Luego hubo uno, un 5G ahí, que podemos llamarlo Galaxy Z Flip 2. Oficialmente no se llama así, pero es que oficialmente no ha existido. El modelo 2. Este terminal ha ganado muchísimo en la calidad de construcción y en el diseño. Para empezar, tenemos unos colores exquisitos, un lavanda, un verde y un color crema que a mí me ha encantado. Yo soy mucho más del fold, ya lo sabéis. Yo pantalla grande, ande o no ande. Pero el diseño del Flip me ha parecido soberbio, la verdad. Y ayuda mucho que tengamos una pantalla exterior con un tamaño 4 veces superior al del modelo anterior. Aquí podemos hacer gestos, podemos incluso pagar con el móvil cerrado. Podemos usar la pantalla frontal, por supuesto, para hacer fotos y ahora vernos, porque el anterior también se podía, pero es que era tan chiquitito que era absurdo. Pero aquí sí que podemos utilizar las cámaras principales para hacernos selfies de forma cómoda. Total, que en cuanto al diseño, ha ganado muchísimo. También en resistencia, como os he dicho antes. Y la pantalla exterior, chapó. Que me hubiera gustado que hubiera sido más grande todavía, como la del Motorola plegable. Pues podría ser, pero vaya, que el Razer es el Razer y el Flip es el Flip de Samsung. También es un poquito más pequeño que su antecesor. Tenemos 120 Hz de tasa de refresco dentro. El procesador es de gama alta, no como el modelo anterior, un Snapdragon 888. Eso sí, en vez de los 12 GB de RAM que tiene el Fold, se queda en 8. Bueno, pues tampoco está mal, pero teniendo en cuenta que es un móvil que cuesta más de 1.000 euros, vaya, se entiende por qué no han puesto 12 GB, pero yo creo que lo deberían haber hecho. El factor de forma ya es lo suficientemente diferencial, como para que nadie vaya a decir, ay no, me voy a comprar el Fold porque tiene más RAM. Mira, no, si te gusta el Fold, te gusta el Fold, si te gusta el Flip, te gusta el Flip, pero no te vas a ir a por uno u otro, solo por la RAM. Las cámaras dobles, pues las dos que tiene el Samsung Galaxy Z Fold 3, pero sin teleobjetivo. Bueno, pues es lo que hay, tampoco pasa nada. Y luego tenemos una cámara para selfies interior de 10 megapíxeles y ya está. Este móvil tiene tres cámaras, no tiene tantas como el Z Fold 3. Y por último, los precios. Pues los dos han bajado de precio, lo que pasa es que siguen siendo terminales de un coste alto. No digo caros, porque son terminales muy innovadores, con pantalla plegable, bla, 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 pero sí es verdad que tienen un coste alto. El Samsung Galaxy Z Flip parte de los 1.059 euros y llega a los 1.109, precios en España. Y el Fold parte de los 1.809 y llega a los 1.909. Esos 9 euros son temas del Canon, etcétera, temas legislativos españoles. Y Samsung ya dijo en su momento que no iba a repercutir ese dinero en sus beneficios. Así que estos 9 euros que siempre veis en vez de 1.900 euros o 1.899, veis 1.909, pues es por esto que os acabo de contar. ¿Merecen la pena estos dos terminales? Hombre, sí, sí, es lo que buscáis. Estos no son terminales masivos. Samsung está diciendo que está democratizando los terminales plegables para todo el mundo. Lo está haciendo, pero todavía no ha terminado. Es decir, entre un Galaxy S21 Plus y un Z Flip 3, joder, yo me quedo el plegable de calle, ya os lo digo. Ahora, dar el salto a casi 2.000 euros por un Fold me parece mucho, pero... Si costara 1.500 euros, yo diría, creo que por este, en vez del S21 Ultra, y conste que el S21 Ultra ha sido el móvil de 2021 que más me ha gustado. Punto. Pues esto es lo que me ha parecido el Samsung Galaxy Z Flip 3 y el Samsung Galaxy Z Fold 3. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribíos al canal, marcad la campanita para conseguir las notificaciones y nos vemos en el próximo. Un saludo.